Les faltan los amigos, han venido y crucificaron Y por eso no se cruzó, no digas que no pasaron Te acabaron con el dolor, para que al desvistirás Quiero no olvidarme de amor, porque esa parte es muy igual que está Y aquí estoy crucificado, usando la destrucción Solo me hace falta un favor, evitar el corazón Solo me hace falta un favor, para que al desvistirás ¡Gracias! 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 ¡La música con la victimejana por supuesto! ¡Dice! ¡Azolene! ¡Gracias! ¡Gracias! Un compañero con pasajeros pero se va a pasar y nos ha cansado con sueños cuando subió una senadora con unos otras son metros que de las encantadoras ¡Gracias! Música 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 ¡Oh! ¡Se llama Zucadurza, compadre! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¡Oh! 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 ¡Eres a mi espera! ¡Se llama Sol de la Raya! ¡Llévate! ¡Eres a mi espera! ¡Eres a mi espera! ¡Eres a mi espera!